Parte del objetivo de este encuentro, que yo realmente estoy fascinado de que haya espacio como este, de que usted esperanza, con un hombre inmemorable, banquete, intelectual, y que se ha oído de enamorar hacia la filosofía. Y cuando yo leía el Pedro hace mucho, uno, en cada vez que uno lee un texto, hace nuevo descubrimiento, una lectura nueva. Y que a veces sea un mentis a la petrificación de las ideas, escrita, ¿eh? Porque cada abordaje, el texto es nuevo, de distintos paradigmas. Entonces, uno ve la transfiguración de Pedro precisamente cuando lee el discurso de Elicia. Ya también recordaba de usted en su lectura expresiva. Y el mismo Sócrates queda fascinado. Tanto así que Elicia no sabe si es por el contenido. Y dice, no, no, es la forma en que tú lo lees. Es como tú transmites esa fascinación. Digo, estoy parafraseando. Justamente yo creo que ahí tenemos un punto para elaborar a la juventud. No solo de la filosofía, sino del conocimiento. Dándole vida en los espacios como este. Sobre la escritura y el paralelismo del profesor Julián. Yo creo que la escritura y la dialética en el sentido original de diálogo tienen que ser complementarias. Porque no hay una forma más formidable de desarrollar pensamiento que no sea la escritura. Ni siquiera la lectura. Es la escritura. Porque la escritura susume todos los procesos cognitivos. Digo, la escritura verdadera. Y hoy, donde hay una conspiración abierta contra la producción escrita, que es decir, una conspiración contra el pensamiento complejo, lógico, racional, hay que reivindicar la escritura. Precisamente esa es la que nos puede salvar. Dete, bendaval. Usted entra inocentemente a internet, lo primero que te sale Héctor, y eso, diciéndote, ya te puede liberar de los aburridos seminarios, los aburridos ensayos de los profesores. Esa tediosa forma, mira, Héctor te da, y yo qué, y no hay manera de detectarlo. Como si escribir fuera un castigo que se le pone. Y en ese proceso de escritura, no solamente hay que incorporar el conocimiento que ella dice, hay que producir conocimiento, sino eso es transcripción. ¿Qué es lo que se está vendiendo como escritura? Transcribir texto. Si nosotros promovemos la escritura de las aulas y la dialéctica en el sentido de debate, no hay manera que la inteligencia artificial generativa, que es la que más conspira contra nosotros, no puedan hacer fraude. No hay manera, porque hay que validar lo que se estudia en el aula a través de la dialéctica, y hay que incorporar el conocimiento nuevo a través de la escritura. De manera que ese paralelismo es válido, pero para concluir, reivindicando el poder y la necesidad de la escritura hoy más que nunca. Gracias. Dos comentarios. Dos comentarios, hay un país nórdico, Suecia o Dinamarca, que decidieron sacar las laptops de las aulas. Y Francia, después que se había desacreditado a la memoria que tú aprendes de botella y de memorizar, Francia está volviendo a la memoria como un elemento a cultivar en el sistema de enseñanza. Porque, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que somos? Lo que nuestra memoria nos permite conservar y construir. Si usted se levanta mañana y se mira al espejo y no reconoce su cara, ¿qué pasaría? Bien, entonces, yo creo que de lo que se trata es de replantear esta temática todos los estudios a los que he tenido acceso de los sistemas educativos, principalmente latinoamericanos, que han entregado tablet, laptop, computadora, todos los estudios dicen que es más un elemento de distracción que de aprendizaje. Entonces, significa que hay que replantear las cosas y para eso están los filósofos y la escuela de filosofía a pensar la realidad y cada realidad como lo hizo Hegel, como lo hizo Marx, como lo hizo Husserl, de ver qué ha pasado en la historia y hacia dónde hay que replantearla. Como dice Augusto Conte, que una revolución social, lo primero que tiene que tener es una revolución de las ideas. Porque si no hay una revolución de las ideas, no hay revolución social.